¡Sentimiento y orgullo musical de la gran nación cómica! ¡Vamos a esperar, gloria del Dumba! ¡Los originales, con la dirección de Manuel Maravíu Baldo! ¡Los originales, con la dirección de Manuel Maravíu! ¡Los originales, con la dirección de Manuel Maravíu! ¡Para la mayordoba de la Virgen de la Cantelaria de Chacapamba, señorita Dora Camposano Córdoba! ¡Gosan vida, Darío Camposano Córdoba! ¡Almonto Duya y señora Dora Camposano de Duya! ¡Con cariño para la señora Mimi Camposano Córdoba e hijo! ¡Almonto Duya! ¡Almonto Duya y señora Dora Camposano de Duya! ¡Almonto Duya y señora Dora Camposano de Duya y señora Dora Camposano de Duya! ¡Para Pastor Esquivel Galloso y esposas! ¡Máximo Solano Román y esposas! ¡Para la familia Lagos Cabrera por Chongos Bajos! ¡Ay, ay! ¡Almonto Duya y señora Dora Camposano de Duya! ¡Gracias! ¡Impegable ganidad! ¡Porta y fielar! ¡Glutas de Tupac!